Buenas tardes, estamos aquí en Zona de Juego, soy Luis Miguel Fernández y hoy me acompañan Javier Bravo ¿Qué tal? Buenas tardes Y Misael Gómez ¿Qué tal? Buenas tardes Hoy, bueno, nuevamente vamos a hablar sobre diversos temas, pero el primero es tocar lo de León, que sigue sumido en una crisis muy fuerte, sobre todo en la cuestión de la ofensiva No están teniendo contundencia, no están creando mucho juego y esto se vio reflejado en el empate que tuvieron frente a Jaguars de 1-1 ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación, Javier? Bueno, es evidente que, tanto en una baja de juego impresionante, León no está teniendo su mejor etapa Incluso me llama la atención que juegan con una intensidad incluso igual o mayor en momentos Que cuando estuvo Gustavo Matosas, que tenía esa dinámica de juego y que la establecía de manera permanente En esta ocasión los esfuerzos los veo, pero de manera muy desbocada Una ansiedad por jugar de manera ofensiva, de mantener el ritmo Muchos jugadores siguen con esa mística de juego ofensivo, echados para adelante Sin embargo, aquí vemos la jugada del gol, que es un penal Que de ninguna manera se podría tomar como un referente de productividad a la ofensiva ¿Qué es lo que sucede? Es un equipo que no tiene una contundencia en la parte final Ya no digamos para anotar, sino para crear jugadas de peligro No son tan incisivos Les decía yo hace un momento, antes de entrar al aire Que veía muy sobrecargado el papel de Elías Hernández por una banda y Chema Cárdenas por otra Es decir, están sobrecargados en el papel de centrar, de mandar balones al área Y finalmente a dos jugadores como Mauro Bocelli y Miguel Zabá Que a lo largo de estos partidos tampoco han podido ser ese nueve contundente ¿Qué es lo que sucede? Los veo completamente desarmados No tienen un volante, sí, que les desarrolle jugadas Ya sea por un lado, por otro, ya no digamos si derecha o izquierda Por cualquiera de las dos Por donde sea que hagan jugadas El Chapo Montes, no sé, espero yo que la ansiedad no sea porque regrese el Chapo Montes ¿Por qué? Porque estaríamos también sobrecargándolo a él ¿Por qué? Porque no hay tampoco ese jugador número 10 Que esté surtiendo de balones o que abra espacios por el centro de la cancha Es decir, no hay en este momento armadores a la ofensiva Sí se ha, de alguna manera, solucionado un poco el problema de la defensa Las ausencias que había de un liderazgo en el central Sí se ha podido de alguna manera subsanar con el papel de Nacho González y con Johnny Magallón Pero, vamos, al final de cuentas este es un deporte en el que se gana metiendo goles ¿Y qué es lo que sucedió contra Chiapas? Simple y sencillamente pues no se fue capaz de sostener una ventaja Porque no se pudo ensanchar más Y lo que vimos es un club león que se fue disminuyendo Disminuyendo al transcurrir los minutos Y Chiapas lo alcanzó y le sacó un punto Y el torneo Feria León 2015 Además, ¿no? El trofeo que se pierde ¿Tú cómo ves la situación, Isabel? Yo veo la situación que está todavía en transición el equipo Todavía no se acoplan a la nueva dirección técnica Aparte de que siento que las bajas que tienen sí son bastante importantes Luis Montes fue esencial Fue esencial tanto para los campeonatos Como para la selección antes del mundial Entonces sí siento que vamos a ver un león diferente Yo ahora lo que me preocupa es que ya mucha afición ya se está desesperando Si vemos redes sociales Mucho aficionado de León ya se está quejando Y ya está pidiendo que entre que el turco, que Bucetich Digo, espérense, aguanten, apenas van cuatro partidos Pero creo que el proceso de adaptación ha sido largo Vamos, la exigencia, desgraciadamente, y así se juega en México La exigencia para cuatro partidos Lo grave es que son dos puntos de 12 posibles Sí, dos puntos de 12 Y creo que ese es el margen que se está mostrando y con el que se está exigiendo a Pizzi Pero yo creo que no solamente es eso, el proceso de adaptación Sino también algo que observaba muy bien Luis Miguel en la semana pasada La poca planeación El hecho de que a estas alturas del torneo Aún así sean cuatro partidos Digo, creo que ya iniciaste el torneo Tuviste el momento y tuviste los tiempos suficientes Como para poder mandar a su país a un refuerzo y traer otro Y sobre la marcha es como se están dando estos cambios Así es Ahora, yo estoy de acuerdo, volviendo tantito a lo del juego Y ahorita para tocar la planeación También hay que tomar en cuenta la baja de juego del Gullit Peña O sea, la verdad es que él era también un pilar Para este juego ofensivo que creaba el León En donde subía, mandaba centros Lo veías corriendo, anotaba mucho el Gullit Y en este partido dejó mucho que desear, la verdad O sea, yo creo que tienen que hacer algo con él Incluso si es necesario sentarlo un partido o dos Pues no deberían de pensarlo mucho Porque también, yo en mi particular punto de vista Lo veo de repente muy sobrado al Gullit Así como que cree que por ser él Quién es o quién fue Porque todavía ni siquiera tiene ese juego Se consolida Ajá Va a dar un juegazo O sea, yo sí creo que vale la pena resaltar eso Y no pueden estar esperando a ver a Luis Montes Porque Luis Montes de todas maneras Va a tener todo un proceso En el cual va a necesitar recuperar su juego Sí, viene una lesión muy muy fuerte Así es Y eso por lo menos le va a llevar unas cuatro o cinco fechas No sé qué opinan ustedes Pero realmente en otro tipo de torneos Estamos hablando ahorita de cuatro equipos De que los tiempos aquí ya Pero los torneos cortos son los que hacen Que toda la presión sea muy pronto y muy rápida Si estuviéramos en un torneo tipo España Tipo Inglaterra Torneo largo Habría colchón para este tipo de situaciones Tú dices en la duración En la duración El esquema del torneo En el esquema Sí, sí Sí, porque Políticamente no creo que lleguemos muy pronto No, no, no Pero en Sí, a lo que voy es a la duración El esquema, el formato Eso, el formato Si nos damos cuenta ahorita Ya va prácticamente un tercio Un cuarto del torneo Sí, sí Ya está a punto de llegar a la mitad A la segunda mitad del torneo Este tipo de torneos son muy cortos Hacen que la presión sobre los técnicos Sobre los jugadores sea mucha Porque realmente el León Con una facilidad Con una rachita de tres, cuatro partidos ganados Ya está en zona de calificación Entonces también hay que ver Esto del formato Porque así como el León Así está el Pachuca Así estuvo el Jaguares Perdón Los Leones Nierros El torneo pasado Así han estado muchos equipos Porque es tan corto el torneo Que no tienes margen de maniobra Pues hay que aprovecharlo muy bien Yo creo que es lo criticable de Pizzi Porque no desconocía el formato Del fútbol mexicano Y que le entregan un equipo bicampeón Bueno, casi bicampeón Que había sido bicampeón Consolidado a nivel grupal Creo que al menos era eso Y creo que finalmente a eso Él también le apostó El problema es que los ajustes Que hace sobre la marcha No terminan de convencer Y creo que Vamos retomando un poco el tema Del Gullit Peña Hay una cuestión importante En el esquema de Gustavo Matosas El Gullit era puntal Porque era alguien que recuperaba balones Y no repartía inmediatamente Generaba juego Es diferente Porque se volvía alguien desequilibrante No se esperaba el rival En un momento dado Que un contención Tan clavado como el Gullit Peña Terminara en el área grande De su prueba de portería Era un tipo que finalmente Tenía un dinamismo Capaz de dar juego a los demás Armaba Iniciaba el contragolpe el Gullit Y lo que hacía era Permeaba el juego a los demás Así es Que lo que sucedía Desequilibraba Porque a veces Sus entradas por el centro Terminaban en gol Terminaba él culminando Esas jugadas Eso es importante Hoy lo está dejando de hacer Pero lo está dejando de hacer Por una razón Y creo que esa es Una de las tareas importantes Que tendrá Pizzi No porque sea Gullit Sino porque Era alguien Que en el esquema grupal Que él retomó Tomaba ese papel importante Ese papel de contragolpe Ese papel de recuperar el balón Y generar juego Y no como un contención Tradicional que Tenía jugadas Y luego reparte el balón Inmediatamente desde su posición Él se iba hacia el frente Y esa es parte De la mala planeación Javier Porque mira Una cosa también son Lo de los cambios Que han habido Ahora Recientemente Que llega Gonzalo Ríos Y que mandan Fuera Jamilson Rivera Y demás Eso de por sí está mal Pero también Hay una mala planeación En el sentido De cómo hacer El juego de León ¿Por qué? Si hay un equipo Que tiene ya Ciertas características Al menos yo soy De la opinión De que un técnico Tiene que Adaptarse a esas características Y poco a poco Ir metiendo Su esquema de juego Modificando Pero ya sobre la marcha Ya cuando los jugadores Vayan entendiendo Cómo pretendes tú Que jueguen Pero cuando apenas Estás conociendo A un equipo Y que además Sabes que daba resultados Y demás ¿Por qué no permitir Que continúe Esa dinámica? Ahora Antes de que se nos acabe El tiempo Quiero tomar Un tema Con respecto Al juego de León Que es polémico Porque Sergio Bueno En la conferencia De prensa Posterior al partido Habla de que Encontraron Los vestidores De jaguares El vestidor de jaguares Pintado con negro Y rojo Y además Este Que estaba recientemente Pintado Que todavía olía a pintura Que olía a pintura Y que eso es tóxico Y demás No sé cómo vean ustedes Pero a mí se me hace Una artimaña Que no debería de ser Bueno Si se confirma Como lo dijo él En esas características Si se prestaría Al menos en la investigación Seria Vamos A lo mejor La falta no es considerada Grave porque No encuentro yo Desde que salió la declaración No encuentro yo Un precedente Similar En algún partido De primera división En México Si es así Yo creo que sí Es digno de investigarse Porque al final de cuentas Estamos hablando De algo que pudiera Un esquema Que pudiera repetirse Si esto no tiene Una sanción ejemplar En caso de que sea confirmado Yo recuerdo Una artimaña Más o menos parecida Que se llegó a dar En Zacatepec Que antes del partido Regaban el pasto Entonces en la temperatura De Zacatepec Con el calor que hace allá Y todavía regar el pasto La cancha se volvió Un verdadero infierno Así es Pero siento que es Parte del juego De Siento que no era Una artimaña Demasiado Manchada Como pintar las paredes Y hacer incómodo Porque siempre Siempre que Hasta en nivel selección Se ve cuando México Va a cualquier país De Centroamérica Van y tocan En la concentración Llevan mariachis Hacen escándalo Para intentar No dejar descansar A los jugadores Eso siempre se ha dado En el fútbol Y siempre se va a dar Pero siento que Si vale la pena Una investigación Pues diferente Porque en esas ocasiones Hablabas de que la gente Era la que De alguna manera Solapadas por la federación O por el propio gobierno Pero era la gente La que tenía La motivación principal Hoy estamos hablando De puertas adentro Que sucede algo así En un estadio De primera división Como es el de León Vamos, ya estamos hablando De una medida interna O que alguien tomó No vamos a decir Que la directiva Pero haberlo pintado Digo Sí Es cierto lo que mencionas Porque a mí me extraña Que esto Se dé con la dirección De Jesús Martínez Porque el grupo Pachuca No se caracteriza Por hacer ese tipo de cosas O al menos No hay precedentes Sobre esas cuestiones Lo que sí es cierto Es que bueno Sí Parece ser que sí Metieron al comisionado De la federación Para que checara Cómo estaba el vestidor De hecho Parece ser que el reporte Ya venía desde el partido De la sub-20 Pero recuerdo Que lo acaban De remodelar Toda la zona de vestidores ¿No? Sí Recuerdo que hace 15 días A lo mucho Sí Sí Pero lo que no tiene ¿Qué tiene que ver Por ejemplo Con el León Unos colores Negro y rojo Y aparte Que esté recién pintado Digo Es hasta un poco Del Bueno Entonces vamos En el menor de los casos Sería un caso De negligencia terrible Por parte del mantenimiento Del estadio Exacto Este Que finalmente Es pagado por la directiva Digo No puede ser Este Bajado de una irregularidad En un juego De primera división No se puede No se debe Así es Y bueno Ya nada más Antes de terminar Pues como vieron La jornada Yo la vi de muy poco O sea tal cual Hubieron varios empates Pocos goles También como nos está Acostumbrando la Liga MX Por ahí Un Un Encuentro entre El actual campeón Y el actual subcampeón Que también fue un partido Muy gris De bostezo De bostezo tal cual Chivas que gana Con un penal Que era Pues que no existió Entonces Bueno La Liga nos deja ver Que no mejora En ese sentido Esperemos que no Termine como la vez pasada En la que Totalmente desangelada En la que fue desangelada No se que vean Que opinen ustedes De esto Bueno pues es claro Que si hay una Una condición En este momento En el torneo En el que no se Tienen resultados Competitivos No se tienen Partidos intensos Digo salvo El papel que por ejemplo Hizo León Repito eso Se juega con mucha intensidad Pero de ahí en fuera Es muy difícil Encontrar un equipo Que tenga esa actitud El América también Está pasando por un momento Similar Pero Este Yo A mí lo que me preocupa Es precisamente Este juego De las Chivas Este penal Que es tan discutido Tan polémico Está contribuyendo A lo que siempre Sucede En cada torneo Si Que es un ambiente Oscuro Son demasiadas Suspicacias Se presta muchísimo Al sospechosismo Diría que él La manera en que se le está O que se empieza a decir Por ahí En todos los Corrillos populares Se le está ayudando A Chivas Y bueno Es finalmente Parte de esto Como si tuviéramos Una liga competitiva Con mayor certidumbre En las decisiones arbitrales Este Con una mayor seriedad En la planeación De los juegos Con equipos más contundentes Que metan más goles Con equipos más contundentes Pues no estaríamos Centrando la atención En este penal Del partido de Chivas Y vamos Y de entrada Pues en Chivas No habría ganado 1-0 Pero bueno Esto es lo que contribuye Vamos Es un ambiente muy Ensombrecido Con el que transcurre La liga mexicana En este momento Y lo que estamos Centrando la atención En este momento Es en Chivas ¿Quién le está ayudando A Chivas? Sí ¿Quién le está ayudando A Chivas? Pues quién sabe Porque así como En torneos anteriores Se veía Que el arbitraje Los No los beneficiaba Al contrario Los afectaba Esta temporada Se está viendo beneficiado Pero como Yo concuerdo contigo Este tipo de torneos De esta actitud De jugar Semilento Semipasivo Aquí y allá Nos hace pensar Más en el morbo Del descenso Sí En otras cosas Que en lo que es Lo bonito del fútbol Los goles Las jugadas Todo La verdad Todos los jugadores De esta liga MX Se mueven a una velocidad Se mueven a una velocidad Semilenta Rotando Yo no les veo Ya esas ganas De Deja tú de ganar De gustar De vestir una camiseta De decir Soy de este equipo Y defenderé mis colores Nada Se les ve Ah sí Tengo que cobrar el cheque Bueno Son 90 minutos Me hago menso Unos 85 Con 5 minutos Que ya dé un buen pase Una buena llegada Ya cobré mi cheque Administrando el esfuerzo Una mediocridad Enorme A todos los equipos De la liga mexicana No a uno No nada más A la América A el León El León es el que menos Se le ve esto Pero a todo A todo Al Grueso de los equipos Se les ve Eso que comentas Se vio Por ejemplo Muy claro En el partido De Querétaro Y Santos Querétaro Estaba encima 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 Pero no pudo Pero En los últimos 5 minutos Nada más Bueno Yo nada más digo Creo Que para que podamos Compensar Esta situación Para evitar polémica Hay que utilizar La tecnología Al menos Yo soy un partidario De esto Bueno Hasta aquí Llegamos En nuestro primer bloque Regresamos Tienes 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 Gracias.